Por eso es de que ahora les voy a dar cinco consejos que me están ayudando y por eso les quiero compartir a ustedes también para que les pueda ayudar. El primer consejo es que te tomes tiempo. Cinco minutos, una hora, dos horas, pero tienes que tomarte tiempo para ti mismo. A veces cuando uno es mamá, está entre todo este caos que los hijos comienzan a correr de aquí para allá y nos entra esta ansiedad. Es difícil combatirla en ese momento, ¿cierto? Creo que se incrementa más. Entonces, si es que está ahí tu esposo o tal vez, no sé, un familiar, un amigo, pídeles, diles. Bueno, si es que está tu esposo, dile que necesitas cinco, una hora para entrar a tu cuarto o tal vez para salir un ratito, para pasear, para respirar aire y para bajar todo eso. Porque te aseguro que te va a ayudar, tan solo necesitas salir de esa situación por un momento y vas a ver que vas a regresar con energías y mejor.